Muy buenas tardes, salamos a la que vamos a la fecha por esta hermosa tarde. ¿Cuántas veces puedes preguntarte por qué los justos o Abraham, en este tema, en esta pareja, reza por una nación, una civilización corrupta de Sodoma? Bueno, aquí aprendemos que Dios desea, que cada cirujo desea que se rece primero por el malvado. Hay que rezar por el mundo, eso es lo que hacen los aliquín, los justos. Se rezan por el mundo, por la casa de Israel, por el pueblo, pero también hay que rezar. A rezar, hacer plegaria, tefilar, para que no habrá más rechain, para que no habrá más malvados. Encontramos que en el Tejilín, Salmos 104, 35, nos habla, los pecados serán eliminados. Los pecados serán eliminados. Los pecados serán eliminados. Cuando un justo o una persona reza, necesita primero poner, después de agradecer a Carlos Rucú, antes de interponer todo lo de esa persona, necesita rezar por los malvados. Inclusive, si alguien le hace algo, necesita rezar por esa persona. ¿Para qué? Para que Dios la traiga al camino correcto. No podemos enojarnos, ni maldecir a la persona. No. Es para atraerlo hacia a Carlos Rucú. Somos, Dios nos pone como emisarios, embajadores, para que pueda pasar alguna situación, pero el propósito que Carlos Rucú quiere son dos cosas. Ese Rashaí, Rashaí, que está haciendo algo malo, te haya hecho algo incorrecto, o haya visto que alguien está haciendo algo incorrecto, tú rezas por esa persona. Ahí vas a tener que aprender a hacer qué justo. Aprender a qué? A crecer, a elevarte espiritualmente. Existe, ¿verdad?, una historia en el Mirad que dice que uno de los ladrones que estaban pillados en el vecindario del Rabino Mer, lo invitaron tanto que rezó para que se muriera. Su esposa Bruna le dijo, no dice, los pecadores serán eliminados de la tierra, sino, Tejilín 104, los pecadores serán eliminados. Reza para que se arrepientan y no habrá más Rashaín. Eso es lo que intentó hacer Abraham Abeno. Claramente, aquí también nos enseña otro tercer punto. Abraham Abeno no miró, no miró si eran pecadores o no. Él trató de salvarlos, trató de que Dios tuviera misericordia de ellos. Aquí aprendemos que nosotros no podemos buscar a nadie. No podemos, porque Dios conoce el corazón y Dios puede hacer, ¿verdad?, todo lo imposible posible. Y si yo voy a dejar que mi mente diga, ah, esa persona se mueve, esa persona no la quiere, esa persona no sirve, esa persona está en un caso perdido y todas esas cosas, porque realmente eso es como abandonar a una alma, ¿verdad?, una persona en su mal camino. Hay que, con nuestro rezo, y si es posible, dar un consejo, entonces, ¿verdad?, atraer a esa persona que ha de su hijo. Hay, ¿verdad?, tres personas que reasignaron de una forma diferente cuando se informó de los malos excretos impartidos a sus compañeros. La primera fue Noah. Noah nos rezó por su generación. Él buscó solamente montarse en el barco, preparar todo para salvar a su familia. Y aquí nos aprendemos que no podemos solamente rezar por nosotros. Tenemos que rezar por los demás, por las demás personas, por las generaciones. Aunque lo conozcamos, no lo conozcamos. Entonces, siempre hay que, ¿verdad?, incluir personas del mundo entero y personas que podemos ver en la calle que están haciendo algo mal, están en necesidad, siempre hay que poner las personas después del agradecimiento. Y después, entonces, ¿verdad?, tú hablas con Dios sobre tus asuntos, ¿verdad?, personales que quieras hablar con Él. Pero, primero, primero este es agradecimiento, después, ¿verdad?, poner la vida de otras personas, el malvado, para que Dios se compadezca, ¿verdad?, y lo ayude, ¿verdad?, a traerlo hacia Él. Esa es una persona, fue Abraham. Abraham rezó porque los justos y los malvados morirían juntos. So, claramente, él estaba preocupado por ambas partes. ¿Por qué? Porque como uno no conoce la persona, el corazón, pues entonces yo no me puedo dejar llevar por lo primero que yo veo. Ejemplo, alguien me puede decir que una persona hizo tal cosa, yo no puedo creer lo que me dijo. Así yo no lo estoy viendo. Y entonces, en este caso, yo no estoy viendo el corazón. Yo no puedo decir que una persona es malvada porque hizo una acción. Puede ser que esa persona haya caído en su mala inclinación y realmente esté débil y esté frágil. Entonces, Jens Harald la utiliza como si fuera un muñequito para hacer el mal. Pero, si rezamos, realmente Dios que conoce el corazón atrae a esa persona hacia Él. Entonces, a través de nuestro reso, porque estamos preocupándonos porque esa persona, ¿verdad?, salga de su maldad y llegue a ser un justo, a ser una persona que complete, ¿verdad?, que sea parte de Dios y que pueda cumplir la frisboa y pueda cumplir una verdad, tener buena, sacar su buena cualidad y pueda cumplir la ley de Dios, la ley divina. Entonces, la tercera, Moshe llegó a la perfección en la tefila. Después del increíble, ¿verdad?, este suceso del becerro de oro, ¿verdad?, le rogó a Hashem, ahora, si perdonara su pecado, y si no, bórrame, te suplico, de tu libro que escribiste. Esto lo encontramos en Éxodo Shemot 32.32. Entonces, aquí podemos ver que el Shemot 32.32, si sumamos 32, 3 y 2 son 6, son 5, y 3 y 2 son 5. Si sumamos estos 5 y 5 son 10, y hace entonces el número de Dios, ¿verdad?, la letra U, que es cuando comienza, cuando comienza la, cuando comienza, ¿verdad?, que es la letra principal del nombre de Dios. Entonces, aquí podemos ver que cuando se completa ese 10, por eso es que Abraham tomó 10, y por eso es también, este, le llegó hasta 10, porque cuando llega hasta 10, inclusive si miramos entre la esposa de Lot, Lot, y las cuatro hijas, y los cuatro yernos, hacían número 10, pero claramente los cuatro yernos, ¿verdad?, no eran meritorios para recibir esta misericordia. Entonces, realmente lo que llegaron fue exactamente a 8 personas, ¿sí? Por eso siempre es bueno, pues en el Mishnian, ¿verdad?, en el Mishnian es receso, tener siempre 10 hombres, porque mientras hay, ¿verdad?, hay 10 justos, y cuando hay 10 justos, Dios escucha entonces y cambia cualquier decreto, y sana a personas, y liberta, ¿verdad?, al oprimido, y muchas cosas más maravillosas, y entonces comienza realmente a florecer, ¿verdad?, a destilar bellas, este, un aire, ¿verdad?, de espiritualidad en cada persona y sanidad. Entonces, aquí podemos tener que es muy importante para nosotros que siempre seamos, ¿verdad?, una parte importante para poder ayudar al malvado. Nunca juzgar, sino poner mi parte, que Dios, ¿verdad?, orar a Dios que sane a ese malvado, que sane a ese rachá, para que entonces también, al final, también podamos recibir misericordia de Dios, porque recordemos que también nosotros cometemos errores, que posiblemente dejamos irse al ser humano, a la comunidad, al gobierno, al mundo entero, no le molesta, pero ante los ojos de Dios es otro punto y otro cuento diferente. Entonces, para que nosotros podamos recibir misericordia, también hay que tratar de atraer a las personas con misericordia, y recordar que Dios nos sacó también de ese mismo camino, para llevarnos a un camino justo. Por eso tomó a Abraham, porque a las diez realmente estaba contaminada de holactría, asesinato, un montón de cosas, ¿verdad?, que abominaba a Dios, y entonces, que abomina a Dios, y entonces, este, Dios nos sacó y nos transformó, ¿verdad?, e hizo un pueblo maravilloso. Y así, así tienes que mirar tu vida, que Dios, ¿verdad?, que Dios te tomó, ¿verdad?, del rebaño, ¿verdad?, de la maldad, para traerte a ser justo, a ser bueno, a tener buenas cualidades, y servir a cada uno, y realmente te sacó de la Boda Hashem, de la idolatría, del servicio de cosas paganas, y te ha traído y te ha encaminado, ¿verdad?, por el buen camino. Entonces, de la misma forma, tenemos que también suplicarle, porque nunca sabe uno, ¿verdad?, para que tú llegaras a ese lugar, hubo una persona, una, dos, tres, diez, imposible hasta diez personas o más, que cesaron por ti, para que entonces pudieras hoy conocer a Dios, y pudieras entonces, ¿verdad?, estar a su lado. Que tengas que estar entre tales, ahora más la gente, nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces.